El relacionamiento de las instituciones de educación superior en el marco de la Alianza Seneca Sostenibilidad Energética para Colombia ha sido realmente un tema de cooperación, no tanto de acompañamiento, sino de plantear estrategias conjuntas, como por ejemplo la formación del programa Pares Amigos, para buscar consolidar los mecanismos de implementar estos indicadores para fortalecer las instituciones y la calidad en estas instituciones. Ha habido algunos retos importantes, por ejemplo entender las dinámicas administrativas y las diferencias de cada una de las universidades, pero aún así estas diferencias han sido superadas a través de plantear estrategias sólidas y de buen relacionamiento. En función del programa de internacionalización, hemos logrado consolidar relaciones inclusive con otras universidades que no estaban contempladas en la Alianza. La movilidad ha sido de doble vía, no solamente enviar estudiantes para formarse en el exterior, sino también que estudiantes internacionales vengan y tengan la posibilidad de compartir en nuestra universidad o en universidades aliadas algunas de las capacidades que hemos venido desarrollando. Y el crecimiento de las instituciones de educación superior que quizá no tienen una estrategia tan fuerte en programas de internacionalización a través de la participación en cursos con aliados internacionales, inclusive en otros idiomas. Eso ha permitido también que todos podamos compartir de esta gran experiencia de hacer parte de un ecosistema científico. Gracias. 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 Gracias.